Los Ángeles Negros es una banda de baladas, boleros, grupero, pop y rock, fundada en San Carlos en marzo de 1968, por los músicos Christian Blaser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio Rojas, que entonces reclutaron a quien fue su primer vocalista, Germain de la Fuente. Y en este video te contaré su historia. Acompáñame. Desde su creación alcanzó rápidamente la fama internacional. Sin embargo, en 1973 comenzó una crisis que derivó en la renuncia de Germain de la Fuente a la banda en 1974, para continuar con un proyecto personal en México, denominado Germain y sus Ángeles Negros. El resto del grupo, entonces dirigido por Nano Concha, con Luis Astudillo en la batería, y con el nuevo vocalista Ismael Montes, continuó su carrera en Chile, manteniendo a México como uno de sus principales lugares para presentaciones. Una nueva crisis en 1982 dividió nuevamente a la banda, que, pese a lo anterior y a las sucesivas disputas desde entonces, ha conseguido mantenerse vigente hasta hoy. El grupo nació en la localidad de San Carlos, actual Ñuble, en 1968, siendo inicialmente un conjunto instrumental conformado por Christian Blaser, Mario Gutiérrez, ambos alumnos de la Escuela Consolidada, y Sergio Rojas, inspector del Liceo del Pueblo. El grupo es principalmente influenciado por el rock británico de The Beatles. Fue bautizado por Rojas como Los Ángeles Negros, en alusión a la banda Pat Henry y Los Diablos Azules. Con el objetivo de participar en un concurso de bandas convocado por la radio, la discusión de la ciudad de Chillán, invitaron a participar en marzo de ese mismo año al joven cantante Germain de la Fuente, quien por entonces ya era conocido por la zona por sus participaciones como vocalista en diversas agrupaciones locales. Su llegada significó un giro de estilo musical de la banda, manteniendo una estructura rock de base, pero predominando desde entonces el bolero y las canciones románticas. La nueva agrupación consiguió ganar el concurso en junio de 1968, venciendo a otra reconocida banda del pueblo llamada Los Cangrejos. El premio consistió en la edición en Santiago de un sencillo para el sello indie, perteneciente a Raúl Ara, pianista de la radio La Discusión. El sencillo tenía en su lado A una versión del tema Porque te quiero, del compositor Orlando Salinas. Luego de regresar a San Carlos incorporaron a Federico Blaser en la batería y con él realizaron algunas presentaciones en la zona, hasta que la actividad de la banda comenzó a decaer. A raíz de este éxito inicial, a finales de 1969, la filial chilena del sello disquero transnacional Odeon, hoy denominado Emmy Music, se interesó en el grupo y con una llamada del director artístico de la empresa Jorge Oñate, se concretó el sueño del grupo de grabar para una compañía de cobertura internacional. En ese primer álbum, Porque te quiero, participaron también Miguel Ángel Concha, Nano, en el bajo, Jorge González en el teclado y Luis Ortiz en la batería, todos ellos acabados de llegar de Canadá. Con este álbum surgió la primera invitación a viajar por el extranjero. En abril de 1970, el grupo fue contratado para actuar en Ecuador. Con gran éxito, a raíz de ello, Los Ángeles Negros grabaron su segunda producción titulada y Volveré. Este nuevo álbum amplió las posibilidades del grupo en el extranjero, obteniendo nuevos contratos para actuar en Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, parte de Brasil, Venezuela, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Y por último, a fines de 1971, en México, donde establecieron su base de operaciones en 1973 y se reedicaron definitivamente en 1982. El 10 de julio de 2009 fallece en Nayarit, México, su segundo vocalista tras la salida de Germain de la Fuente, Ismael Montes. En febrero de 2015, el diario Reforma de México dio a conocer que el ex vocalista Enrique Castillo se encontraba viviendo como indigente en dicho país, en el municipio de Naucalpan. El medio reveló que el ex miembro de la banda vive dentro de una combi con llantas abolladas, vidrios estrellados y basura, y que sobrevive gracias a la caridad de vecinos y conocidos que le acercan ropa y comida. El 9 de septiembre de 2020, por causas no señaladas, fallece Luis Astudillo, su baterista histórico. Tanto la banda como su excompañero Germain de la Fuente manifestaron su pesar y condolencias por su partida. Dos meses más tarde, el 15 de noviembre, la banda informó del fallecimiento del ex vocalista Enrique Castillo, en el hospital de la ciudad chilena de Villarrica. Castillo había regresado a Chile en 2015 para reencontrarse con sus familiares, tras darse a conocer su realidad como indigente mientras aún vivía en México. La banda influenció diversas agrupaciones latinoamericanas surgidas en la década de 1960 y de 1970. Entre otros grupos musicales se pueden mencionar a los chilenos, los galos, los golpes o capa blanca, los peruanos, los pasteles verdes y los venezolanos, los terrícolas. Durante la década de 1990, la banda influenció además a nuevas agrupaciones mexicanas, pertenecientes al género grupero, surgidas en la frontera con los Estados Unidos. Pese a la diferencia de estilos, la agrupación ha influenciado también a diversos intérpretes y grupos de hip hop, muchos de los cuales han interpretado versiones de los temas de la banda. Y un dato curioso es que la canción El Rey y Yo apareció como parte de la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto V. Hoy por hoy, Los Ángeles Negros son una de las agrupaciones más conocidas a nivel internacional. Su música ha sido inmortalizada, pues, aunque esta agrupación junto con sus canciones ya tienen décadas de haber salido, siempre se pueden escuchar en fiestas, donde las disfrutan y seguro así serán por mucho más tiempo, pues son todo un ícono musical. Hasta aquí ha llegado el video, espero que te haya gustado y entretenido, si es así no olvides dejar tu like y compartirlo. Te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los videos sobre estas grandes agrupaciones. Nos vemos en el próximo video y adiós.